Que se encuentran con nosotros a quienes vamos enseguida a reconocer a los patrulleros infantes de Marina, en Retiro los cuales vivieron y han estado haciendo reviviendo el cruce de la cordillera de los Andes esta gran hazaña que se está haciendo todos los años para que la gente pueda también conocerlos el día de hoy y en reconocimiento también lo va a hacer Dolby Sánchez enseguida así que estamos reconociendo a las agrupaciones folclóricas de las diferentes organizaciones desde Quilpue, desde Villa del Mar, de Valparaíso, de Santiago que han venido también a acompañarnos y los maratonistas de la cueca que están bailando cueca pero huertos locos 3.000 no sé cuántas cuecas bailaron el año pasado esta pareja de la Viviana ahí junto con Orlando Medina cierran un año bailando 1.500, 2.000 cuecas y no están locos bailan esa cantidad de cuecas y las bailan, bien bailar nomás eso es y la Martita González con su cámara folclórica que sigue a todas partes del país las diferentes actividades donde está la cueca eso es ahí viene este viejo infante marina que también le hace la cueca ¿qué tiene diferente esta agrupación a las agrupaciones que nosotros conocemos? que las cuecas son inéditas son totalmente de composición de ellos hablan del evento que están participando y no son las cuecas populares que nosotros conocemos de corte ya editado así que es importante también destacar eso eso regalo reconocimiento para todos que no son las cuecas Muy bien, seguimos avanzando Don Luis Sánchez, por favor Eso, reconociendo a todos los invitados Que han venido el día de hoy ¿Ya? Ya Viene Ya, aplauso entonces también para Estos folcloristas que han venido a acompañarnos Toco y Escuela le entregaron un reconocimiento Sí, muy bien, ahí está, perfecto Y vamos a ir inmediatamente a reconocer A quienes están también participando con nosotros Y para que después vayan quedando más libres Porque a quienes siguen tocando las cuecas Reconocimiento, se solicita que pasen al frente Los patrulleros Infante de Marina en Retiro Los cuales revivieron el cruce de la cordillera de los Santes Caminando, cruzando montañas, cerros Quebradas, huellas y caminos desde Argentina Columerillos a Chile Llegando al puerto de Valparaíso Así tal cual, invitamos y recibimos Con un fuerte aplauso A estos tremendos, tremendos Amigos que han hecho esta hazaña Y que cada año la conmemora Por supuesto Palabalde, que los realce Y corresponde A este hecho tan importante Que este cruce de los Santes Ahí está Encontrándose con sus amigos Porque Luis Sánchez también va Para allá a encontrar ¿Dónde se encuentran? En putas, para allá se van Allá los reciben Y a tocar, después que también va para todas partes Este Infante de Marina Allá en Retiro Dedicado a las Cuecas Apochen vicanas Apochen vajas ¡Vaya! 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 ¡Buenito, bonito! ¡Eso! Tres parejas que han venido también de Raíces Latina de Santiago a cargo de la señora Inés Molina Esther Molina también que está acá y ya le dio también un reconocimiento como también a estos tremendos patrulleros y fuentes de marina en retiro que han participado con nosotros ¡Eso es, pues! Todos los reconocimientos entregados ya nos vamos con las cuecas seguimos con las cuecas nos queda Santiago pero don Luis Sánchez antes de que se retire la autoridad y antes de que se retire también algunas personas que tienen que ir antes de que se quede con las cuecas, por favor, sus palabras Bueno, amigos distinguidas autoridades como antes como cosaco siempre digo yo soy cosaco de corazón aquí en la que ahora el ají es muy especial y yo obviamente sin mi gente, sin el apoyo de ellos no soy nada y creo agradecer a la Armada de Chile al cuerpo de infantería de marina que me formó en el fondo es como una deuda pero estoy viviendo pero los incluyo estamos viviendo el Bicentenario es algo único si ustedes le colocaron la atención a nuestras cuecas llega apretarse el corazón la valentía lo que pasaron para darnos este Chile libre ha sido granitos de arena de muchos chilenos que de pronto uno no los reconoce pero a todos aquellos que están en el cielo de todos estos 200 años lo único que les puedo decir gracias por este hermoso marco y ¡Viva Chile! ¡Viva! Eso, sí que se la puede ya no se la puede la goleña ahí va por favor don Luis Sánchez un minuto don Luis van a por favor dan saludar a este peor Muy buenas tardes a nombre de la Armada de Chile y del Cuerpo de Infantería Marina la verdad que sentimos un gran orgullo y un privilegio de estar acá presente si hay gente del extranjero le llamará la atención esta patria que se vive acá en este sector la verdad que le agradezco a mi subicial Sánchez como infante de Marina como miembro de la institución este sentido homenaje la verdad que nos sentimos realmente gratificados y congratulados de poder estar en este minuto acá así que mi subicial muchas gracias efectivamente este es el año del Bicentenario Bicentenario que conmemora la formación básicamente de cuatro organizaciones fundamentales de la Armada la Escuela Nacional el Cuerpo de Infantería Marina la Especialidad de Abastecimiento y la Escuela Naval Arturo Prat así que muchas gracias y le agradezco y le agradezco sinceramente aplausos 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 ahí está también un reconocimiento a esta linda iniciativa y acompañado por supuesto de lo que él tanto ama que es la cueca su armada con cual ha hecho con tanto orgullo todas estas cuecas todos estos temas con la emoción que siempre lo embarga Luis Sánchez es bastante duro pero se le nota tiene la emoción como no si ama a su armada de chile así que aplausos para el está viejito está viejito eso es ya Luchito el acordeón al hombro eso ¿qué va a hacer con este viejo con el acordeón después? no, tiene que echarle con el acordeón y todo ya vamos con las últimas cuecas también enseguida vamos a reconocer un poco también a nuestros amigos de esta agrupación presente también quiero agradecer la presencia de ustedes que han estado todo este día tan especial y aún están compartiendo con nosotros también bailamos más cuecas a la pista a las parejas que traguen las cuecas en la vieja goleta así se titula esta cueca fueron combates navales que lograron la victoria en Iquique y Punta Gruesa del sacrificio a la gloria de Huescomadre el lema vencero morir al luchar contra el enemigo y el espíritu patriota en combates fiel testigo y te fijas lo que nos va a hacer y te fijas viva que para siempre en el cielo y te fijas y te fijas de la victoria y te fijas y te fijas ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!